Vamos a continuar con el tema de Rhinoceros, donde habíamos quedado la última clase. Recuerden que habíamos trabajado con, por un lado, la creación de sólidos y habíamos comenzado a trabajar con la parte de operaciones booleanas. Recuerden, unión booleana, diferencia booleana. Estas dos habíamos realizado la clase pasada, faltarían estas dos y vamos a ver algunas otras de esta caja de herramientas. Vamos a continuar entonces, vamos a, recuerden que para posicionar el objeto, yo estoy eligiendo caja, observen acá también que ocurre, puedo anclarlo, elegido caja y voy a ingresar el valor cero por teclado, se posiciona en el origen, doy 25 en X, 25 en Y y 90, yo voy a trabajar con esos valores, 90 de altura. Si yo presiono botón derecho sobre esta, cuatro vistas por defecto, se va a maximizar el objeto que está creado en todas las vistas. Voy a maximizar esto y recuerden que yo tenía distintos modos de ver hasta acá, sombreado, renderizado, semi-transparente, dependerá de lo que yo quiera o que quiera observar yo en mi vista. Yo voy a trabajar con sombreado en este caso, bueno acá tiene configurado de una manera, el arquitecto, nada que ver con lo que yo necesito. Vamos a ir a, este, donde está capas, capas, y vamos a sacar esto, vamos a sacar luces y vamos a poner propiedades, ¿dónde está propiedades? Observen que desde acá yo puedo elegir qué puedo ver en este sector, pico en sector, este, capas, puedo aumentar el tamaño este donde aparece el sector de capas, bien, puedo ir a frontal, desde acá, desde cada una de estas vistas, puedo ir cambiando, si voy a frontal, por ejemplo puedo, ya habíamos visto, seleccionar un cilindro, el radio, me voy a perspectiva y así a pasar el objeto, con el gambas, yo posiciono y hay una intersección entre los dos objetos. Bien, veamos entonces intersección booleana, selecciona el primer grupo de superficies, es este, botón derecho, el segundo grupo es este, y observen qué ocurre acá, justamente deja la intersección común a los dos objetos, que es este, bien, voy a hacer control Z, veamos ahora qué ocurre cuando yo aplico partición booleana, partición booleana, seleccione la superficie o polis superficie que desea partir, selecciono las dos, perdón, repito, esta, botón derecho, esta, realiza, observen lo que queda, queda completo el cilindro, pero deja, es importante el orden en este caso, el orden de selección, y deja la intersección, repito, de vuelta el comando, para que lo vean, vuelvo, partición booleana se llama, botón izquierdo del mouse, seleccione la superficie o polis superficie que desea partir, yo quiero partir esta, botón derecho, y de corte es esta, botón derecho, y ahí realiza el corte, y deja, quedan tres objetos, digamos, el original, el cilindro, el que ha sido partido, y la intersección, observen que al realizar la partición, rinoceros dibuja la cara, esto es importante, y es la diferencia que ocurre, vamos a hacer control Z, lo voy a esconder ahora esto, lo voy a ocultar, y voy a ir a frontal, y voy a trabajar ahora con este comando que es partir, ojo que recién usé, usé partir booleana, ahora voy a usar partir, antes de usar partir, voy a dibujar un círculo, y voy a realizar el comando partir, y acá me dice, seleccione los objetos a partir, yo quiero partir este, botón derecho, y me dice, seleccione los objetos de corte, y observen que yo estoy en frontal, el objeto de corte es este, botón derecho, y algo ya ocurrió ahí, voy a perspectiva, observo, voy a desplazar el objeto que ha cortado, y observen que está hueco esto, esa es la diferencia entre partir, y partir booleano, yo también en vez de usar, voy a hacer control Z, en vez de usar, y voy a mostrar, a ver, control Y, puedo rehacer, y ahora este objeto, lo voy a desplazar un poco hacia acá, y, a esto, a la curva esta, al círculo este, voy a superficie, y puedo extruir, la curva, de un modo recto, y generar una superficie, en este caso, es un cilindro, pero, está abierto, la extrusión, recuerden, en superficie, extrusión de curva, recta, y hay otros modos, pero eso lo vamos a ir, viendo de a poco, yo acá también puedo hacer, la partición, eh, elijo la superficie, que yo deseo partir, botón derecho, y, con la cual yo quiero partir, botón derecho, es decir, que puedo realizar, la operación, de partición booleana, con una superficie, o, con un sólido, eh, obtengo, la cara esta, que yo no la obtenía, con el comando, partir, una cosa es partición booleana, otra cosa es partir, aprovechando esto, observen que hueco, yo puedo seleccionar, y puedo, tapar agujeros planos, ¿qué es un agujero plano? Bueno, justamente, si yo lo veo, desde derecha, este, es un borde, y este es otro, y observen que es plano, ¿ya? Todo el borde, es coplanar, ¿eh? Todo este borde, es coplanar, por lo tanto, si yo presiono, tapar agujeros, lo que hace, es justamente, tapar, el, cilindro hueco, y ahora me queda un sólido, bien, vamos, a borrar todo esto, o lo voy a mandar a una capa, selecciono todo, mando a una capa, y la desactivo, voy a hacer capa actual activa, observen que tiene un color morado, y acá voy a ir a frontal, y voy a dibujar silencio, y voy a dibujar una curva, voy a sacar el modo ortogonal, planar, la que yo no necesite, ¿eh? Y voy a dibujar una curva, bien, estoy en frontal, observen, si yo voy a perspectiva, y esto es muy importante, si yo voy a perspectiva, observen donde dibujo a la curva, sobre el plano, X, Z, en frontal, ¿eh? Yo vuelvo a dibujar otra curva acá, voy a perspectiva, y está, en, el plano, X, Z, si yo tengo activado, referencia a objeto, un punto final o algo, y detecta el punto final o una intersección fuera del plano S, la curva va a ir a tomar, este, el punto final o la intersección, o cualquier referencia a objeto que esté activo, que esté lejos, o que esté fuera del plano X, Z, o sea, prevalece, la referencia a objeto, por sobre, la, el dibujo sobre el plano, salvo que yo tenga activada proyectar, ¿eh? Si yo tengo activado proyectar, cuando yo esté en frontal, todo, mi punto va a estar ubicado sobre el plano X, Z, lo mismo, si yo estoy en derecha, todo sobre el plano Y, Z, bien, desactivo entonces proyectar, ahora voy a derecha, y voy a dibujar otras curvas, voy a desactivar, referencia a objeto, para que no tome ningún punto, y voy a dibujar otro, otra curva por acá, bien, voy a ir a perspectiva, tengo este conjunto, de curvas, yo ahora ese conjunto, voy a usar lo mismo de recién, extrusión de curvas rectas, y para eso voy a tomar esta, y voy a extruir en un sentido, la voy a ocultar, a esta por el momento, a esta también, y voy a superficie, extruir, curva recta, y la voy a extruir en el otro sentido, ahora voy a activar, y tengo la intersección de estas dos superficies, a estas dos superficies, yo la voy a hacer que se intersecten, más todavía, y acá yo me voy a asegurar que no hay agujeros, ni arriba, ni abajo, ¿para qué? yo con este conjunto de superficies, yo puedo crear cualquier superficie, intersectarla, moverla, y que estén todas las cuatro, por ejemplo, en este caso son cuatro, intersectadas, yo con este comando, voy a crear un sólido, a través de la intersección, de todas esas curvas, seleccione las superficies, y polisuperficies, que se intersecan, para que se recorten, y se unan automáticamente, formando una polisuperficie cerrada, veamos si podemos, bien, ahí está el resultado, y en este caso, son varios, polisuperficies cerradas, o sea, ese es otro modo, de crear, una polisuperficie, perdón, o un sólido, bien, veamos, que pasa, si yo por ejemplo, tengo, un, prisma, con, recuerden, shift, botón derecho, hago el paneo, orbito, paneo, orbito, paneo, hasta encontrar la vista, que yo quiero, voy a usar ahora, la herramienta esta, vaciar, polisuperficie cerrada, esta, es una polisuperficie cerrada, lo mismo, que la anterior, pero, para que vean, que lo que ocurre, más fácilmente, uso, este, objeto, esta caja, bien, vamos a vaciar, entonces, polisuperficie cerrada, bien, y acá, dice, seleccione, algunas caras, para eliminar, de las polisuperficie cerradas, deje al menos, una cara, sin seleccionar, bueno, yo simplemente, voy a seleccionar, una cara, y luego, me dice acá, grosor, si yo dejo en uno, y presiono botón derecho, que es lo que hace, le asigna, a la pared, uno, la dimensión, de un módulo, un metro, en este caso, si yo la hago, semi transparente, a la vista, voy a poder observar, que también abajo, tiene, tiene una base, todo, a la vuelta, es uno, salvo, la cara, que yo elegí, está claro eso, no, vuelvo, para que lo veas, repito, el comando, vaciar, me pide una cara, pico la cara, botón derecho, o antes, puedo cambiarle, y ponerle dos, doy enter, y enter, con el botón derecho, recuerden, el botón derecho, del mouse, es un enter, y ahora, es dos, es más grueso, la cara, bien, voy a cambiar, este un poquito, el color de esto, aparece acá, voy a poner, un grisado, bien, veamos ahora, yo por ejemplo, quiero extraer, una superficie, es lo mismo, que acá, extraer superficie, pero con el botón derecho, yo quiero extraer, una superficie, selecciono, la cara, botón derecho, y puedo extraer, en este caso, si yo extraigo, de vuelta, me dice copiar, si, yo puedo decir copiar, no, extraigo, desplazo, y está hueco, siempre observen, las opciones, que todo comando, les brinda, en la línea de comando, y acá, yo puedo seguir trabajando, agregando, otra, otra configuración, que ya la vamos a ver, enseguida, como, o si quiere, la vemos ahora, para ir aprovechando, ya que está esto,